Voy a cantar un corrido, de nadie voy a hablar mal Les voy a hablar de un amigo, llamado Héctor Sandoval Él no ha cometido un crimen, solo curas fechorías Cuando se agarró a balazos, con todos los policías Fueron más de diez balazos, que paso mal le pegaran Sin contar lo de las manos, que las llevaba quebradas Dicen que el diablo no duerme, pero esta vez se durmió Así herido como andaba, a la ley se le escapó Lo logran recapturar, porque andaba mal herido Lo llevan al hospital, para que fuera atendido Los hombres no nacen hombres, así vengan de donde vengan Los hombres se hacen después, según el valor que tengan Para no alargarles el cuento, estando en el hospital Con dos policías de guardia, se les jugó Sandoval No quiero juzgar sus actos, ni de él quisiera hablar mal Pero el diablo andaba suelto, cuando nació Sandoval Adiós Miguel Alemán, donde es su tierra natal Testigo de las hazañas que cometió Sandoval